En el próximo episodio de Los Borgia... Estuvo un sueño hermoso. Que éramos una trinidad en la cama anoche. ¿Y si no fue un sueño? El papá no puede caminar entre una multitud como tal. ¿Por qué no? ¡Jesucristo lo hizo! ¡Limosna! Por amor de Dios, para alimentar a los niños. Las últimas dos décadas de sus cuentas, hemos decidido supervisarlas por Lady Julia Farnese. ¿Qué es lo que usted propone, es inaudito? Narciso. Lucrecia. ¡Bastardo! ¡El escalado! ¡Un campesino con la hija del papá! Los Borgia. Temporada 2. Martes, 22.30.